Cuba Información La prensa de Venezuela y de Miami, al servicio de la derecha opositora venezolana, sigue tratando de generar una matriz de opinión en torno a la supuesta injerencia de los servicios secretos de Cuba en Venezuela. Pero en ocasiones resbala escandalosamente. Hace unos días era publicada en varios medios la noticia de que el coronel Nelson Domínguez Morera, el agente Noel de la seguridad cubana, se encuentra actualmente en Venezuela al frente de un contingente para espiar a los líderes opositores de Venezuela. El periodista cubano Néstor García Iturbe desmontaba esta noticia con una simple llamada al domicilio del coronel en La Habana. Probaba que esta persona no solo no dirige en Venezuela contingente militar alguno, sino que no reside allí, sino en Cuba, donde lleva dos años retirado. Para guardarse las espaldas, los citados medios afirmaban en la noticia que al agente Noel no lo conseguirán ver nunca en Venezuela. Algo cierto, sin duda, pero no porque viva en Caracas dentro de fuerte tiuna y vista de civil, tal como se nos dice en la noticia, sino porque sencillamente no está en Venezuela, sino en Cuba. El objetivo de los medios venezolanos y sus aliados en el mundo es generar división y desencuentros internos en el gobierno y la militancia revolucionaria bolivariana, y además asentar en la población la idea de que Venezuela lleva a cabo una cesión continuada de soberanía en favor de Cuba. Gracias al empuje de la revolución bolivariana, el continente americano ha despertado y planta cara a los poderes imperiales, tal como acabamos de ver en el caso del secuestro en Europa del presidente Evo Morales. En esta lucha política y de clases, los grandes medios de comunicación latinoamericanos siguen trabajando sin descanso, codo a codo con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, para reponer algo del espacio perdido por las oligarquías del continente y el imperio norteamericano.